Rey Ruiz, estamos con Rey Ruiz en vivo para todos ustedes Bueno, por aquí vengo, por aquí vengo por la zona VIP A ver a Rey Ruiz en vivo Bueno, vengan, están aquí con todos ustedes, con todas Son casi todas mujeres Te quiero contar que estas mujeres enloquecieron y las quisimos tener exclusivas en el 98 Comedial Y que te tuvieran sentida, que te tuvieran así face to face para ver, para gritarles qué cosa Porque le están diciendo un poco de cosas, a ver, a ver Ahora sí le dio pena a que todavía sin mamacitas Bueno, el sol 98.0 es un honor tenerte acá, cumplirle a estas mujeres hermosas Que siempre te siguen al lado del sol Que siempre escuchan canciones de Rey Ruiz Mi regalo, por supuesto, y todos los éxitos que nos han envuelto en la magia que trae Rey Ruiz Así que yo quiero que les des un mensaje a todas estas meninas Y en este mes de octubre, es el mes de la turma, pero nosotros quisimos hacer algo diferente El mes de las regras Igual sí Definitivamente para mí es un placer tremendo estar aquí esta tarde Hay muchas de ustedes Me encanta estar con ustedes La mujer para mí, y sobre todo la niña, es ¿Qué les puedo decir? Que están hermosas, que están lindas Que están... ¿Qué quieren llevar a la casa? Esas mujeres te aman, te deberían ver Están felices desde mucho menos de aquí Paraditas, juiciosas, esperándose Esperando por una foto, esperando por una fría ¿Les decía yo que por una fechichi? ¡Ahí sí, llegaron todas! ¿Qué estaban haciendo todas, estaban comprando? ¡No estás comprando! ¡Para ahí ustedes! ¡Oiga eso! ¡Cuántas tienen una noche por Rey! Con el fin de la Hanunsa Yunyi